Hoy es un gran día para agradecer a Dios por la vida que nos regala por la oportunidad de disfrutar de la maravilla de su creación y de nuestra familia. Mis queridos niños y niñas sean bienvenidos para el devocional de hoy que lleva por título El dueño de la pelota. Ustedes pueden encontrar el versículo para memorizar en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 37. Imagínate la escena. Estás jugando con tus amigos y uno de ellos lanza la pelota. Tú haces lo imposible para atraparla. Te tropiezas y te estrellas en el suelo pero la pelota termina clavada en la punta de la reja del portón del vecino. Tu rodilla está sangrando y tu pie izquierdo te duele. No puedes apoyarte en él. Mientras alguien se acerca piensas que viene en tu ayuda pero en vez de eso el dueño de la pelota te grita muy enojado ¿Por qué la pinchaste? ¿Cómo te sentirías? Puede ser que nunca te enojes con alguien a causa de una pelota desinflada Pero muchas veces damos más importancia a las cosas que a las personas Mientras Jesús estuvo en esta tierra Él mismo nos demostró que las personas son más importantes que cualquier cosa Después de este maravilloso mensaje te invito a que allí donde te encuentras puedas cerrar tus ojitos Juntes tus manitas porque vamos a hablar con Dios Querido Dios, muchas gracias por enseñarme a vivir Ayúdame a recordar que las personas alrededor de mí son mucho más importantes que las cosas que tengo Amén Recuerden amiguitos el versículo que se encuentra en Lucas capítulo 6, 37 Perdonen y Dios los perdonará Que tengan un bendecido día y les envío un abrazo cariñoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!